Cars Todos ven Chulo, flaco, chulo, flaco Lo mato, lo culo y lo mato Chulo, flaco, chulo, flaco Lo bajo y lo subo, y lo meto y lo saco Chulo, flaco, chulo, flaco Lo mato y lo culo Los culo y los mato, culo, plato, culo, plato. Lo bajo y lo subo, lo meto y lo saco. Brillo como un saco lleno de brillante bueno. Como un coche florentente que está envuelto en fuego. Parezco la luz brillante esa que está en el cielo. Puta, brillo tanto que os estoy dejando cielo. Siempre estoy volando, parezco un lunático. Tú pa' verme solo coge unos prismáticos. Más alto que una montaña de neumáticos. Tú no vuelas ni saltando desde un ático. Mi vida está llena de vicio, puta, parece un casino. Tienes que dar rabia verme, ya me lo imagino. Preocupado por el dinero que parezco chino. Porque lo tengas, porque no me lo termino. Rico, rico, me siento como un rico. Tengo todo lo que soñabas desde que eras chico. Rico, rico, me siento como un rico. Porque tengo mucho más de lo que necesito. Y no llevo pistola, no llevo cuchillo. Llevo una odia en ese cuarto color amarillo. Tengo esto a tu puta dentro del bolsillo. Pega esto a mi polla, parece mi cacondillo. Yo le di la vuelta a esto, aunque a muchos les jodas. Me saqué la cola y puse esta mierda de moda. Jugué con totes o raperos como a la consola. Soy culpable de que mole esta mierda que mola. Chulo, flaco, chulo, flaco. Lo bajo y lo subo, lo meto y lo saco. Chulo, flaco, chulo, flaco. Lo mato y lo juro, lo juro y lo mato. Llevo, viajando, viajando, rompiendo. Besar a la marica pa' allá donde me voy. Cuando me decían que yo no podía. Y ahora mírame donde estoy. No mato, chulo de mierda. No mato, chulo de mierda. Cuando termine te aviso. Soy un bebe cocolizo. Manejo sin el permiso. Rubias con el pelo liso. Sin tetano y paraíso. Para mí con el reto es como si. Tu compara un refiquero con Dalé. A la flaca de tu novia, Cardi B. A un equipo del colegio y al Madrid. A una chanca de los chinos y a una Yeezy. A una Yamaha R1 y a una VT. Lo que oye, cabrón.